hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo espacio de locura amor es en freno zorralaza y vamos a continuar con esto que es xenoblade chronicle x y vamos a irnos directamente perdón a lo que vendrá siendo esto de aquí que es precisamente la de persecución pero no sin antes tengo algo pendiente por hacer por aquí que se me está olvidando que ya subí de lo que vendrá siendo un poco de nivel bueno para decir un poco bastante de nivel la verdad que es ya soy nivel 56 estoy en rango 4 pero de de otro ok y el nivel 8 de esto estoy haciendo varias cosas fuera de cámara estoy subiendo de nivel estoy explorando estuve ahora sí que preparándome y técnicamente ya debería estar todo bien también modifique un poco el juego y ok para avanzar un poco más rápido así que bueno no es tanto el cambio realmente pero bueno aún así todos los vamos a ir directamente acá dice si acepta esta misión vale 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 igual persecución vamos a ver de qué se trata y después iremos a la principal pero yo creo que encontré la base de la base de la base de la base de las lo que pasa es que procuró la base de la base de las armas de la base de las armas de spas en el Se han descubierto que se han descubierto que se han descubierto que se han descubierto alrededor de Nocturum. ¿Podrían estar planeando otro ataque? Eso o quién sabe qué. Lo que sea con lo que están, puedo decirte. No va a ser bueno para nosotros. Muscleman no se preocupa, su cabello de moustache es gris. Team Tatsu está en el caso. Claro, esos dos no son pushoversos. Llevamos una vez y venimos una vez. Somos la mejor opción para tomar esto. Vamos a ir de pronto. Gracias, colonel. Vamos a ir directamente allá. Y bueno, también desbloqueé lo que vendrá siendo un nuevo scale. Ya de nivel 50 para arriba. Y los comprando. Pero bueno, eso va a estar complicado. Porque son de 4 millones, de 1.700.000 es el más barato. Así que es posible, es posible que pueda llegar a ser un poco complicado. Como decirlo. Comprarlo. Estuve modificando el Frontier Nav. Como no tienen una idea. Para tener una ganancia. De hecho, a ver si se alcanza a ver por aquí. Deja de moverle aquí. Y aquí vienen las ganancias del dinero. Que lo que ocupamos son de 50.000. Y lo que vendrá siendo el Miridio lo puse en 24. Y bueno, básicamente eso es lo que tengo ahorita. Ya veremos más adelante si vale la pena o no. Vamos a irnos con los skills de momento. Ya después iremos con los otros. Estos, aparte de que ya tienen en el video pasado. Lo que hicimos es ponerle los que vuelan. Lo cual es bastante, bastante bueno. Tenemos ese 56. Pero bueno, vamos a intentar. Hacer verdaderamente algo, algo que les vaya a doler. Ok, ok. Están por aquí. Ok, vamos a ver qué pasa, qué pasa, qué pasa. A ver si nos enfrentamos a ellos, a ver qué. Ah, no. Adviértele a los demás que has oído algo. La verdad no hay nada. Bien pensado. Bien pensado. Vamos a dar este lugar el primer perimetro. Elma, espera. Tatsu, escucha algo. Alguien viene. Todos, escuchen. Parece que estamos demasiado tarde. Damn it. Estos dos podrían estar en cualquier lugar. Vamos. Este hombre es el tamaño de un mech. No puede haber tantos lugares para él escuchen. Lo que sea. Los están buscando. Los están buscando. Uno, ¿sabes de eso? Los chicos del tamaño de un mech. Y están buscando un par. Pero por qué deberían los Dagan y Riz... ...migo, también son Genglian, ¿verdad? Quizás se desertaron después de la desgracia de Katsu. ¿De quien? ¿De quien? ¿Quién? ¿Es verdad? Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo ¿Es en serio? Tengo que matar esos dos primero Con el nivel 31 que tiene hace un golpe de estos... Adiós, hermano Vale, vale, vale Así de fácil, así de sencillo Vale Muy sencillo, muy fácil No es de uso Ahora, entonces ¿Quién estás perseguiendo y por qué? Nunca hablaremos ¡Skub humana! Si lo entiendes Esto no es una solicitud ¿Lo escuchas? Vamos a mover ¿Qué deberíamos hacer sobre estos dos? Llegarlos y dejarlos Ok Ok, ok ¿Es en serio? Que se pone a veces a enfrentar Por cosas que paso por aquí Que uno que otro le hizo daño Y cosas así Uy, no, si está lejos, eh Está bastante lejecito O sea, lo que estoy viendo Vamos al emplazamiento directamente O sea, lo que estoy viendo Esto sí está bastante, bastante lejos No, es abajo Joder, que seré bueno Está cayendo Cayendo poco a poco Ostras Vale, si es aquí en la cueva esta Joder Mira No parece que sean ellos No son ellos Estos son otros ¿Eh? Sí, pero ¿Quién son ellos? ¿Humens? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes odiarlas? Qué risa me dan Parece que no tenemos una лиza Qué risa me dan Qué risa me dan Qué risa me dan ¡Otrax, otrax, otrax! Ya valiste, soldado. A veces se ve medio feo. Eso es por... ...por mi tarjeta gráfica. Ya estoy investigando y es por... ...la DRAM. ...la DRAM. Ok, ok. Es por la DRAM. Está bien asustada. ¿Estamos correctos en asumir... ...que los ganglios están después de ti? Si así, podríamos ayudarnos. Venimos de un planeta llamado Earth. Pero ahora estamos luchando... ...el ganglios aquí en MIRA. ¿En serio? Hey, la Nohid, Locke. Pero Celica. Ellos solo golpearon a esos malos chicos. No importa. No voy a ser mentira de nuevo. De todas formas. No es seguro aquí. No preocuparse, obviamente. No nos aflatera con tu amor. Escucha. Entiendo... ...que puede ser difícil para ti... ...y confiar a un pack random de extranjeros. Pero realmente queremos ayudarnos... ...si lo podemos. Espero que puedas creyernos. No sé ni quién sea esa tipa. ¡Vamos, Celica! ¡Celica! La voz que tiene, güey. No cabe con el tamaño del tipo. Una muy muy amable. Muy así, güey. No. 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 Puedes ver que somos fugitivos de una especie. Algunos que están subiendo en escondidas. La ciudad de Nueva L.A. es casa de muchos racistas aparte de los humanos. Las dos de ustedes serían bienvenidos allí. No hay presencia, por supuesto. Puedes quedarse o irse cuando ves. Gracias. Es lo más amable. Mi nombre es Celica. Y yo soy Brock. Muy bien conocerte. Estoy en el lugar. Aquí. Estas son las coordenadas de Nueva L.A. ¿Puedes llegar ahí? Yo creo que los dos de nosotros nos manejamos. Sí. Nos vemos en casa. ¡Aquí dos! Ok. Ve a ver a Celica en la planta de producción del distrito industrial. ¿Distrito industrial? ¿Es en serio? ¿Planta de producción? Ah, mira tú. Planta de producción. Ah, mira tú. Exactamente. Planta de producción. Ok. Oh, qué linda. Esa es la ruta. Hola, a todos. Hey, por aquí. ¿Cómo te gusta la ciudad de hoy? Es un ruido de fondo. Pero Rock parece bastante contenta, así que... Nos gustaría estar, si eso es permiso. Claro, y lo que necesitas, nos déjame saber, ¿ok? En cualquier momento que Celica tenga un problema, Team Tatsu tiene la solución. Tenemos nuestra gratitud. Ok, ok. Inmigración del nuevo amigo. Uh, 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 uh. Inmigración del nuevo amigo. Oh, sí, ok, ok, ok. Vamos a bajarnos, vamos a hacer algo antes de cualquier cosa. Vamos a hablar con ella. ¿Por qué? Porque quieres. Gracias a todos. Blade ha hecho por mí un estupendo hogar, entre otras cosas. No merezco tanta genocía para poder contribuir para devorlem el favor de esta preciosa ciudad. pero te ruego que me des la oportunidad para nada que tengo con blaze ok 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 vamos directamente y aquí tenemos algo nuevo dice nueva nuevos en nueva los ángeles que es una misión ok ok necesarios esto lo haremos más adelante o después ya para que para que me preocupó este vamos directamente lo que vendrá siendo el distrito administrativo y vamos a irnos directamente al barracón blake para aceptar la misión principal ok así que veamos 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 que es lo que nos falta para la misión principal vale perfecto vámonos directamente a por la misión ponemos aquí aceptamos exploramos en tantos de film silvi un perdón la sombra de su par su parque te preparo lo único que te queda es algo una cosa solo te queda una cosa por preparar que es algo sofisticado soy seca oye graf ok por qué por qué por qué Ay no Dame tu hígado Yo para mí que lo quiere mucho realmente Ya le tomo cariño Y nomás se la pasa molestándolo Creo que es bastante obvio ¿No? Sigo sintiendo qué rayos es eso Supongo que eso es medio escarne Man oh man Lynn Somehow you managed to outdo yourself Every time It's all about the ingredients Right Tatsu Right let's get started Well before that I need to clear something up Commander I know you're wondering After the bogus lifehold We had the pathfinders Turned inside out Sure enough We found evidence That someone messed with frontier nav They planted that phony data You mean We got a spy That's right One of our own Is working with the gangland This was an inside job One question commander Like we don't have enough to worry about And here I am Sending you all out Right into that death trap Damn it I don't know I don't know what this is Except I'm sorry I hope you'll forgive me No 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 Tatsu like muscle man better when he angry and yelling Zip it pipsqueak Or you'll be seasoned and fried by breakfast Tatsu has a point though It's not like you to dwell on mistakes Commander Especially when they weren't your mistakes to begin with Wouldn't you agree? I don't know I don't know You're going to hear it Well, but No buts about it, sir And no more apologies, okay? We survived, after all De hecho My baby Now let's see that surly taskmaster We all know and love That's right Your orders, Commander Well, put it that way Who am I? Ahem. Bien, el tiempo de sentimiento está terminado. Tengo tu siguiente asignamiento. Necesitamos que ir a ir y arreglar una prueba de datos clave que está en las fronteras. Está en el norte de Silvalo. Le damos las coordenadas. Señor, un placer. Misiones de reparación son mi especialidad. Por eso elegimos a ti. Eso y el ganglion han sido quietos, pero demasiado quietos. No me gusta. Sí, he estado pensando la misma cosa. En tu reporte, el roc de aquí, ¿no? Hace que suena que tienen una base abierta. En algún lugar con rocas y llamas. Tiene que ser llamados, ¿sí? Creo que es una asumción segura. Ah, no, no hay nada. Bueno, en todos modos. Como podrías decirte, la idea de una gran 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 base de ganglion aquí en Mera no es exactamente una habilidad. Agreed. Y si nos ponemos en la base abierta, tendremos que levantar el descanso. Sí, así que vamos a ir a la base. ¿De acuerdo? Ok. Repara la sonda en las montañas del engaño. Uh. Hasta allá tengo que ir. No me hagas ir hasta allá, carnal. 9%. Uh. No me hagas ir hasta acá. No me hagas ir hasta la base. ¿Dónde está el roc de aquí? ¿Dónde está el roc de aquí? No está tan mal. No está tan mal. No está tan mal. No está tan mal. Pero aún así. Uy. Angar Miltarkanglion. Angar Miltarkanglion. Angar Miltarkanglion. Está la tipa y el grandote. Un perro de aquí. No está el más bonito de aquí. Si. Vamos a tener mucho divertido juntos. Ok. Esto se va a poner feo. Si. Agarro uno. No importa, no importa. Ahorita estamos a uno. a nivel que los que nos salgan ahorita va a ser nada comparado con todo lo demás qué rayos es eso? es una nave o es un robot? ostras 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 que es un enorme si el grandote está dentro de por sí imagínate qué tamaño va a de estar grandmaster locks on grandmaster sir i heard you the first time imbecile lower your voice in my presence it's the reason you do it what did you say why would she do that why does everyone in this confounded organization think they can do whatever they please i qué te puedo decir está mal el audio y la animación, está un poco lento por eso no se sincroniza bien ahora sí dice para la sonda... ok vamos directamente ya que no sé dónde vaya a estar creo que ya sé dónde está eh si si mal no recuerdo aquí va a estar difícil entrar, vamos a irnos aquí creo que es el mejor lugar ahí va a estar complicado, sí, pero vamos a tener que ir directamente ok, no está tan, tanto, estamos sinceros, no está tan complicado, pero una silenciosas, avancemos, avancemos lo más rápido que podamos, no recuerdo mientras está por ahí, ahí está la ok, está fácil, está fácil aquí, ahí está, muere como si fuera un franco, imagínate que un franco desde lejos, ¡pum! eliminando la competencia, en este caso estos tipos de un golpe, sin necesidad de hacer nada más, ¿ves? bastante fácil, bastante sencillo, no tenemos que complicarnos la vida ok, colocamos esto y técnicamente solamente sería seguir adelante pero por dónde por aquí no hay, entrada hay a los lados por aquí, por aquí, por aquí por aquí, por aquí, por aquí, ¿es en serio? es aquí, es aquí sí, va a ser rápido pero bueno, aquí matamos unos cuantos que no tenemos ni idea que existían aquí una reina, muy grande pero voy a tener que subir arriba joder ok, mira, es aquí donde tengo que ir, a repararla, ¿en serio? sí, definitivamente, una prueba de burro mantén mientras me coge la diagnóstica y ver que puedo hacer otra trampa se ve raro esa, ¿eh? esa sonda se ve rara no puedo... hazlo todo listo, detenido por la espera bien hecho, como siempre todo en un día algo, una cosa el problema que tuvimos aquí no fue unico Se va a afectar a las otras pruebas más o más tarde. Probablemente deberíamos aportar a todos para ser seguros. ¿Es Linley serio? ¿Los amigos quieren aportar cada prueba en todo de MIRA? Tatsu será Grampi Pond antes de que los amigos terminan. Ya, ya, Pond. Seguirá, la piel de potato, no es tan malo. Lo he fijado manualmente. Pero ahora puedo aportar ese aporto y fijar todas las otras pruebas en el medio del network. ¿Qué es Linley hablando? Tatsu crea en ella. Como actualizar por internet y cosas así. De manera remota. No solo nosotros, todos. Todo de Blade, todo de NLA. Hemos pasado todo este tiempo en Frontiernav, ¿sabes? ¿Qué si nunca encontremos el Corte? ¿Entonces qué hacemos? No estaré vivo. No estaré vivo. Exacto. Es cierto, el desfase por la velocidad de la señal. Menos de 300 mil kilómetros técnicamente deberían de estar en un radio de menos de 300 mil kilómetros. Mucho menos, ¿verdad? Pero ya sabes, dos mil kilómetros, dos mil kilómetros, sí, ya. Es solo natural que se sienta como esto. Pero prometo, que va a ser todo bien. ¿Qué pensaban cuando diseñaron estas cosas? ¿Qué significa Linley? ¿Tienes mil kilómetros, por qué hacer un cuerpo artificial que puede llorar las lloruras? Es tan embarazante. Bueno, muchas razones. Las lloruras lubrican los ojos. Se lloran la luz, el debrío. Y las sentimientos no necesarios, también. ¿Te sientes mejor, ¿no? Hmm. Creo que esos miem-makers sabían lo que estaban haciendo después. Bueno, si nunca los veo, seré seguro de decirles que lo dijiste. ¡Gracias! Estaría mal algo en un mundo así. ¿Lens, ¿he oen eso? Pero no tanto como lo de... La película esa que sale... Ya saben, ahí sale. Son como tipos de robots, sí. Están desde su casa y... Hay asesinos de esos. ¿Qué es eso? ¡Ostras! Ahí viene. ¿Lens? ¿Estás en el objetivo local? No me digas. ¡Claro que el caravan! ¡Claro que la ciudad de la legendaria de la Frontera! Los transponderos no responden a nuestro sitio de IFF. Tenemos que asegurar que sea posible. ¡Túñame la cobertura! ¡Está cubierto! Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tenemos aquí? Un poco de apetito de un tipo... Antes de acceder a la ciudad y hacer el curso. Espera. ¿Algo de esa tamaño, en ese curso... Debe estar hablando en L.A.? ¡Ah! No podemos dejarlo llegar a cualquier lugar de la ciudad. Tenemos que dejarlo desde aquí. ¿Apoyar el plan? Obviamente, carnal. Creo que no puedo decir lo tanto. Recuerda, la toda la ciudad tiene números de cuentas. No es este gran pedazo de plástico justo fuera del cielo. ¡Esto es, ¿verdad? No deben de ahorrar el camino. ¡Nos vemos! ¡Esto es. ¡Esto es. ¡Esto es. ¡Gracias para la perrucción! ¡Están un bonso cuento! ¡Son ni son más malos de pensar! ¡Fácil! ¡Esto es mejor! ¡Gracias! ¡Fácil! 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 Tipa loca. Ahora sí, desde aquí. Ostras. Ahora, cerrar y cerrar. Eh, que me duras carnal, que me duras. Es enorme, wey. Te pones a ver, wey, si es enorme es una nave tal cual, wey. Si de por si estas, estos, los, los eskels están enormes, wey. Imagínate. Ostras, ahí, ahí, ahí. Está moviendo, ah, imaginación. No, si se mueve, lento, pero se mueve. Ostras. 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 Ok, yo le disparo a este, mientras ustedes no tienen idea que están haciendo. Están destruyendo las otras cosas, yo destruyo el rayo. Esta cosita de en medio. Que, a lo que estoy viendo, tiene bastante bastante, bastante... ostras ostras qué bueno que los tengo estos recargados al cien a ver ver esto te va a doler como que no tienes una idea a ver ostras qué pasó derrota no lo termina de derrotar detalle de algo grande que con cosas chiquitas te los puedes derrotar se mueve muy lento silencio stop with all the thinking it's not your strong but you cannot win like this you must transform so far now it's just a film too okay no one makes a fool of me ahora sí se va a transformar oye es uno grandote un tipo araño ostras ostras esta cosa esta enorme eso me va a matar de un golpe me va a destruir los a los skills el es y y y y en y 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 año luces distancia por el amor de dios en un mes de juego y está en el suelo es lo peor de todo que está en el suelo vamos a irnos poco a poco el escudito este adiós carnal ya dile adiós cayó cayó algo ustedes me concentrense en eso, yo me concentro en las cosas de los lados que enorme esta cosa pero enorme enorme estoy casi para ponerlo en turbo ok ok con esto le va a doler como si no de mañana ahí está uno adiós otro adiós otro adiós otro adiós que le trae que sigue avanzando esta cosa y el detalle no es de este, voy a tener que ponerme desde arriba necesito algo algo para hacerle daño ahí está, ahí está, mira que tenemos aquí esto te dejo doler verdad yo me encargo de este, yo me encargo de este, ustedes encarguen de los pequeños ahí está, ahí está, ok otro adiós otro adiós esto te va a doler carnal más a ti que a mí ok 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 esto me va a doler me va a doler me va a doler me va a doler me tiene que doler ok 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 Ya le falta una costa de nada wey Ostras, ya valió, ya valió cacahuate Ostras, esto duele, esto duele como les hizo una idea Adiós, 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 adiós Aquí lo importante es darle en su Matrix Ahí está Muere Ahí está Ostras, el grandote cayó El grandote cayó No, 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 no No, no, no-no, no, 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 no picad ¡Suscríbete al robot! ¡Suscríbete al camino de lo que ocurre cuando te empiezas con el equipo Tatsu! ¡Suscríbete al equipo y hemos jugado bien! Solo espero que no haya nada más como esto en su base. ¡Suscríbete al equipo! ¡Suscríbete al equipo! ¡Suscríbete al equipo! Es una buena referencia, pero espero que no sea una referencia, pero bueno. Quitando ensolado su pan. Vale. ¿Quieres sobreescribir los datos de guardado? Obviamente sí. Vale. Regresemos, regresemos. Ya que estamos justo aquí, a ver dónde estamos. ¡Uy! Es en serio el nido de aquí a aquí me la pasaba cazando. Ya me estorbaron un buen tamaño. Poderes en serio. Ok, ok. Vamos a dejarlo por aquí, más quiero mandarlo, regresarlo a donde pertenece. ok ahora si nos vamos al distrito administrativo y damos por terminado lo que vendrá siendo esto de aquí el callejón no sin antes mostrarles un poco lo que es éste se me va el nombre lo que es los nuevos es que el que se desbloquearon cuando estuve aquí subiendo lo que vendrá haciendo en la gestión de fabricantes tuve todos estos subiendo los de nivel estuve un buen de rato jugando modificando y haciendo un montón de cosas para poder desbloquear todo esto por mí no hay de hecho ningún problema está bastante bastante bien pero pero ahora sí vamos a mostrar lo que están haciendo los nuevos es que el sexto que se desbloquearon cuando subí de nivel el de mero arriba el de su carada o como se llame ok que es este que es este por ejemplo es el más fuerte de momento que podemos acceder que es este de aquí está bastante bastante bien de hecho está más fuerte en general en todo tiene más armadura tiene mayor evasión sobre todo cuerpo a cuerpo lo que tiene mucho y pues eso simple y sencillamente solamente era para mostrarlos y bueno vamos a dejar el vídeo por aquí como dije espero realmente que les haya gustado y ya saben si les gustó me gustaría mucho que me regalarán un buen like se suscribieran lo compartieran y por supuesto como no me dejen en los comentarios cualquier duda sugerencia aclaración lo que hacen y bueno eso sería todo de mi parte y nos vemos en el próximo vídeo y no olviden sean felices bye bye